Una persona que se jacte de pertenecer al grupo de los ricos posee un promedio de 2.300.000 euros y sus fortunas son cada vez mayores. La ONG Oxfam advierte sobre esta situación. El próximo año un 1% de la población mundial concentrará por primera vez más riqueza que toda la humanidad en su conjunto. Esto se debe al sistema económico. Los intereses y ganancias en bolsa multiplican el capital y las numerosas lagunas fiscales hacen que el dinero vaya a parar fácilmente a paraísos fiscales. Oxfam exige acabar con estas lagunas y que no sea el trabajo sino el capital lo que se grave con impuestos. Medidas urgentes, pues la desigualdad social es la causa de conflictos y agitación en todo el mundo. Hola. Hola.